Si algo bueno tiene Mosqueruela, además de un entorno privilegiado, es el turismo Rafa, vecino y propietario de una de las casas rurales. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Esto que digo yo es cierto? Sí, sí, sí. Ha habido un lleno general en verano, solo en verano, el resto del año se va manteniendo poco a poco. Es un turismo valenciano y esperemos que poco a poco se vaya ampliando el turismo a más regiones y sobre todo a las de Aragón, porque hicimos un programa en Menudo en mi Pueblo y aún no hemos acabado de recibir los turistas que esperábamos. Pues nosotros estamos aquí para echaros una mano. Además estamos dando una vuelta ahora mismo por una feria medieval que hay por aquí. Sí, hemos visto la imagen de San Roque, que es nueva, que querías enseñarla también. Muy importante. Muy importante porque es nueva y la hemos estrenado hace pocos días. ¿Cómo queda dicho? María, una de las técnicas de la Asociación de Turismo. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos contaba Rafa que no os podéis quejar de cómo ha ido el turismo este verano, pero lo cierto es que no solo es un turismo estacional de verano, sino que se alarga durante todo el año, ¿no? Sí, exacto. Aquí pues estamos muy cerca de las pistas de esquí, estamos a media horita y el turismo de nieve pues también es muy importante aquí en esta zona. Luego pues ahora llegará la época de las setas, que también tenemos un sitio privilegiado para coger esta seta. Toda esta gente, ¿no?, que viene aquí, los micólogos. Exacto. Y también pues alarga un poquito más el verano. Luego Pascua, Nochevieja... A ver, no tenéis descanso ni respiro, ¿eh? Exacto. Sí, sí, no, la verdad que no podemos quejarnos. Y luego pues como veis el entorno es súper bonito y la tranquilidad que hay aquí en este pueblo y la naturaleza y todo pues en conjunto pues hace que es muy atractivo para el turista. Bueno, y eso que si miramos al cielo podemos ver que está empezando a llover, que quizás no sea el clima más adecuado ahora para la feria, ¿no? No, no, la verdad es que no, que fastidia un poco, pero también la lluvia es muy importante porque si llueve ahora luego tenemos setas, así que... No hay mal que por vio no venga. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Maite. Maite soy, sí. Bueno, tú. Precisamente eres, podemos decir, una de las turistas, una de esas personas que vino a Mosqueruela y se quedó enamorada. Enamorada, enamoradísima. Yo vine, vengo desde que era pequeña, pero ya luego, bueno, mis hijas aquí han encontrado su pueblo, ellas dicen que su pueblo. Yo vengo de Onda, de la provincia de Castellón. Muy bien. Y cuando llegaste, ¿qué te llamó la atención de este municipio? Uf, todo. Todo porque me encanta el agua, el clima, la gente, sobre todo la gente. Curioso esto, ¿eh? Los turonenses nos vamos allí en verano y los de Castellón y Valencia vienen aquí. Sí, sí, sí. Y cuando hay fiesta hay mucha fiesta y cuando quieres tranquilidad es el sitio ideal también para relajarse, desconectar y... Pues muchísimas gracias. Y lo que queda claro es que Mosqueruela es un pueblo turístico, pero todo el año.